vamos a continuar con el tema de potencia en circuitos hace tenemos este circuito y nos piden calcular la potencia promedio de mayúscula en cada uno de los elementos de este circuito entonces hacemos análisis de mallas corriente 1 corriente 2 en sentido de las manecillas del reloj comenzamos con nuestra malla 1 y tenemos que es menos 24 ángulo de 0 24 más 2 y 1 más j2 por y 1 menos y 2 recordamos que el orden es donde estoy menos donde no estoy más 12 igual a cero verdad la malla 2 comenzando como siempre verdad comenzamos bueno en mi costumbre comenzar en la esquina inferior izquierda sería menos 12 ángulo de 0 más j2 donde estoy menos donde no estoy más 4 y 2 igual a 0 desarrollamos ambas ecuaciones y acomodamos para tener las dos incógnitas que son i1 e i2 en el caso de la primera ecuación nos quedaría que tenemos 2 más j2 y 1 se los marco 2 j2 y 1 aquí está y después para el caso de i2 tendríamos menos j2 y 2 también se los marco sería solamente voy a poner con un circulito sería este verdad es más por menos 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 j2 y 2 y pasamos el término independiente del lado derecho los términos independientes si nos damos cuenta es menos 12 pasa como positivo como que menos 12 pues es este y este verdad muy bien esa es la primera ecuación la ecuación 1 bis 1 bis la ecuación 2 hacemos exactamente lo mismo en el caso de i1 tenemos solamente este término por lo tanto nos queda menos j2 y 1 j2 y 1 que sería aquí y en el caso de i2 en la segunda ecuación tendríamos este y esto verdad entonces nos quedaría más 4 más j2 ¿verdad? i2 y esto es igual a vamos a hacerlo aquí que sea un poquito mejor menos peor i2 y este término pasa como positivo esa es la ecuación 2 bis ahí ya la tenemos perfectamente escrita para desarrollar bueno resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas con números complejos usando el método de su preferencia encontramos que i1 es igual a 4.71 ángulo de menos 11.3 amperes i2 es igual a 3.72 ángulo de 7.13 amperes necesitamos la corriente que fluye a través del inductor j2 entonces por cierta arbitrariedad decido que sea i1 menos i2 es decir la corriente que va de arriba hacia abajo viene el circuito es decir como acabo de poner la flecha ¿no la vieron? la vuelvo a poner esta flecha ¿verdad? en rojito esta de acá y cuando la restan les da 1.67 ángulo de menos 56.2 grados amperes entonces para encontrar mis potencias comienzo potencia de 2 la potencia de 2 es 4.71 esto es la magnitud de i1 ¿verdad? al cuadrado 4.71 al cuadrado entre 2 que es un medio por i cuadrada por r ¿verdad? por 2 ohms que veamos ese 2 de donde salió o sea hace 22.2 watts la potencia de la de 4 en este caso va a ser 3.72 lo voy a poner aquí en paréntesis al cuadrado esto de aquí que no se les olvide que es i2 magnitud entre 2 por 4 ohms ¿verdad? o sea 27.7 watts ambas son positivas recordemos que en convención pasiva las resistencias siempre absorben potencia ergo o por lo tanto la potencia es positiva la potencia del inductor es cero porque los elementos puramente reactivos o componentes puramente reactivos como los capacitores e inductores en este caso un inductor no absorben potencia cero watts nos faltan las fuentes la de 24 bueno en este caso tenemos que la corriente que fluye por ahí que es i1 entonces la formulita dice ¿no? es un medio corriente i1 magnitud solamente 4.71 magnitud de la fuente coseno de el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente 11.3 grados ok pero cuidado la corriente de P24 está entrando por el lado negativo entonces lleva un signo menos ¿verdad? y aquí pues se nota claramente en este caso que este signo es más con esas consideraciones hago mi operación en mi calculadora y me va a dar menos 55.4 watts y me voy a mi fuente de 12 volts un medio otra vez es el voltaje que es 12 por la corriente que en este caso es esta corriente que es magnitud 1.67 coseno ángulo cero menos menos 56.2 y quiero que observen el signo voy a remarcar esto está hacia abajo entra por la terminal positiva ¿ya vieron? convención pasiva dice que esto se queda con el signo positivo cuando hago esta operación que está en P12 me queda que el resultado es 5.5 watts cuando hago la sumatoria de las P me da ¿cuánto creen? pues debe de hacerlo ¿no? vamos a hacerlo porque yo no lo tengo eso calculado aquí y si realmente vamos a hacerlo si no me da pues tendré que grabar este video nuevamente ¿verdad? 55.4 más 5.5 y si me da exactamente 0 watts entonces ya estuvo está muy bonito todo me da aquí me falta el cerote este y me da 0 watts que es lo que me debe dar ¿no? y ya estuvo la potencia de los 5 elementos y la suma de todos como debe ser me da 0 watts perfecto ¿qué más? ¿qué más? hay otro problemita por aquí yo me acuerdo ahorita se los pongo espérame un segundo talalala ya ok bueno mejor le pongo un tema distinto porque es un tema bueno no te rompido porque es un tema distinto no te rompido no te rompido no te rompido no te rompido no te rompido